Refrigeración y climatización Refrigeración y climatización Implementar y gestionar los sistemas de refrigeración y aire acondicionado posibilitará el buen desempeño y salubridad en las empresas y el de nuestra en los hogares. En esta habilidad, el competidor deberá llevar a cabo todos los objetivos de un plan diseñado previamente para cumplir con las normas técnicas y estándares internacionales. Soy Fernando del Castillo, represento a Colombia en la habilidad de refrigeración e aire acondicionado y pertenezco a la Regional Distrito Capital. Mi nombre es José Ibáñez y represento a Colombia en la habilidad de refrigeración y aire acondicionado del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital.